Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karla y subo videos sobre belleza y salud todos los lunes y jueves, así que por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna actualización. Hoy vamos a hablar de los mejores detox para nuestro cuerpo. Muchas veces estás haciendo dieta o no estás haciendo dieta, simplemente quieres llevar una vida sana, pero los químicos que hay en algunos alimentos, lo que son los medicamentos, la alimentación que no es sana y todo eso va dejando huellas en tu cuerpo. Eso se puede notar en que tienes más ojeras, tienes algunos granitos en la cara que no necesariamente tienen que ver con que la piel sea grasa o que simplemente no la limpias. Si la limpias, pero esto viene del estómago, comemos comida chatarra, tomamos bebidas alcohólicas, fumamos, etc. y queremos depurar nuestro cuerpo porque sentimos que tenemos que hacer esto. Existen muchísimas bebidas en el mercado que nos pueden ayudar con este fin y yo les voy a hablar de algunas caseras y otras que simplemente pueden comprar que yo conozco y que utilizo. Vamos a comenzar con el Fit Tea, del cual tengo ya un video reseña. Este es un té detox que promete ayudarte en 28 días. La verdad que sí limpia muchísimo lo que es el rostro, lo mejora muchísimo. Te ayuda bastante a eliminar la celulitis y ves, normalmente como tu piel se vuelve más lisa, de verdad, se los prometo que sí funciona y básicamente vienen varios aromas, hacen varios sabores, pero su ingrediente básicamente es el té verde, la papaya, pedazos de naranja, el coco, en este caso pedazos de fruta y aparte nos ayuda a hidratarnos. ¿Cómo se ve? Pues se dice que simplemente una taza de mañana. Solo necesitas una taza de agua caliente, colocar el té en un colador, dejarlo allí 5 minutos y listo. Lo puedes beber solo una vez al día en la mañana y empezarás a ver sus maravillosos efectos. También, otra recomendación que te doy, que sé que muchísima gente no lo hace porque le parece muy fuerte, pero tienes que diluirlo muy bien, es utilizar el vinagre de manzana o la sidra de manzana. Simplemente necesitas una cucharadita sopera en lo que es un vaso de agua, coloca eso allí y te lo puedes beber antes de cada comida. Esto te va a ayudar a bajar de peso y a ir depurando tu organismo poco a poco. Así como les recomiendo el vinagre de manzana o la sidra de manzana. También les recomiendo el limón. Hay gente que dice que porque sufres de gastritis o tiene problemas estomacales, no recomiendo el limón. Pero a mí todo lo contrario, en realidad me ha caído muy bien. Porque básicamente si tú lo tomas en ayunas, simplemente el jugo de un limón o de medio limón disuelto en un vaso de agua tibia, lo tomas. Esto te va a ayudar a limpiar lo que es todo tu tracto intestinal. Y si sufres de estreñimiento, esto va a hacer que tu colon se mueva totalmente y vayas al baño todos los días. Con esto vas eliminando las toxinas y vas a notarte como con más energía, mejor. También te va a ayudar a acelerar el metabolismo y de verdad funciona muchísimo. Yo básicamente lo empecé a tomar por casos de estreñimiento y de verdad que me encanta. Además es una dosis maravillosa de vitamina C que te va a ayudar a evitar lo que son los gripes, resfriados y demás virus. Así que si te la pasas con virus, resfriados y sufres de estreñimiento, trata de probar esta cura de lo que es el limón con agua tibia. Y de verdad te va a encantar. Otra cosa que recomiendo es el té rojo que viene así en bolsitas o que viene en polvo. Se dice que el té rojo actúa a nivel del hígado ayudándolo a depurar. Porque normalmente sabemos que el hígado es uno de los filtros naturales de nuestro cuerpo. Y allí es a donde se dirigen todas las toxinas y todas las grasas. Si nuestro hígado no está bien, vamos a empezar a engordar y acumular toxinas. Entonces este té normalmente lo puedes tomar después de la comida más pesada que hagas en el día. Por ejemplo, lo puedes tomar luego del almuerzo. O sea, hay personas que dicen que no lo vas a tomar antes de la comida porque sienten que como este tiene una acción quemadora bastante fuerte, van a sentir más hambre durante el día. Yo no lo pienso así, pero bueno, lo mejor es tomarlo después de comer. Les prometo que no es nada fuerte, tiene un sabor extraño como tierra. Pero no es gran cosa, de verdad es muy bueno y se los recomiendo 100%. Bueno chicas y chicos, estos son todos los detox que les ofrezco el día de hoy. Si tú has probado alguno o sabes de alguno que me quieras recomendar, por favor, házmelo saber en la cajita de información que siempre me encanta saber estas cosas nuevas. Por favor, comparte este video en tus redes sociales con tus amigas y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!